Estamos encontrando con muchas limitaciones porque va a depender del retoquete, de quién dentro de esa unidad de igualdad, dónde se ubique, dentro de lo que es la parte de su actuar, pero sí que por lo menos empieza a visibilizarse y empieza a reflexionarse sobre eso. Desde nuestra experiencia, porque yo puse en marcha la unidad de igualdad de la Universidad de Jaén por encargo del rector actual, ha sido o es un elemento muy importante pero efectivamente como no la está impulsando, como no está realizando actividades, no termina de cara. Y hay una cosa que yo considero básica y es que normalmente los planes estratégicos o los planes todo el mundo se los toma muy en serio. Hay un plan, hay que hacer el plan, hay un plan estratégico, eso, ahí cada año hay una temporalización y te dicen que tienes que cumplir un objetivo y ese objetivo se evalúa. Pero, ¿qué está pasando con los planes de igualdad? Ah, es que los de igualdad estamos con... Entonces, me gustaría eso que nos comentara, me parece fundamental lo que has comentado respecto a lo que es la formación de profesorado. Nosotros también hicimos experiencia, incluimos cursos de formación, en la formación de innovación docente de profesorado para que tuvieran esa perspectiva y fueron fantásticos porque la gente... Es verdad que el primer año iban los comprometidos, los convencidos ya, como suele ocurrir con estas cosas, pero luego ya está incorporando a otra gente y permite establecer un uso. Eso ha respetado mi pregunta para que lo pueda desarrollar. Y luego una cuestión o un aspecto crítico que se me parece muy importante. Cuando hablamos de lenguaje inclusivo, hablamos de incluir a todo el elemento. Yo sí creo que es muy importante que hablemos también de hombres feministas. Es decir, el feminismo implica ser igualitario. Entonces yo me alegro muchísimo porque mis primeros cursos eran todas chicas. Yo me alegro muchísimo cada vez que veo más chicos o más hombres que participan. Y sí creo que, aunque sea dentro de una mesa, cuando contamos también con hombres que participan ahí, no es que por ser hombre le vayan a dar mayor validez a eso, no. Pero sí cuando hablamos, y además por la de comunicación, lo sabemos mucho mejor que yo, cuando hablamos de comunicación, cuando hay distintas fuentes que defienden lo mismo, es mucho más creíble. Entonces, me encanta que haya hombres que defiendan también la misma edad de igualdad, porque en el fondo están defendiendo también el feminismo. A ver, cuidado, yo no estoy en contra de que los hombres defiendan la igualdad. Lo que sí me parece terrible es que se diga que hay que incluirnos, no por el hecho de cuotas o de acciones. ¿Vale? Que yo estoy de acuerdo con que las mesas incluyan a mujeres y hombres. Yo, cuando llego a una mesa y me encuentro a doce señores inaugurando un curso de no sé quién, me llama realmente la atención. A la mayoría de la gente no le llama la atención, le parece algo normal, ¿no? Sin embargo, si hay una mesa con doce mujeres, ya estamos atacando. No nos planteamos que es lo mismo. No, o sea, se naturaliza el hecho de doce hombres inaugurando un curso. No se fuerza el que haya una mujer en determinadas mesas que van a hablar de un tema que tenga que ver con otras cosas, pero si se fuerza el hecho de incluir hombres, ¿qué es eso? Es por el concepto de autoridad lo que a mí me preocupa. Cuando dicen, es que entonces la gente va a ser más receptiva, ¿no? El concepto de autoridad, que parece que la palabra de un hombre vale más. Si un profesor aplica la perspectiva de género en su materia, a ver, es como que refuerza, porque es un hombre el que lo dice, ¿no? El que está apoyando a las mujeres. No, la palabra de un hombre y de una mujer debe valer exactamente igual. Son sus conocimientos lo que debemos valorar. Ahí es donde está la cuestión. No, porque sea hombre que habla de feminismo, tiene que tener mayor impacto y mayor calado en mujeres y hombres. Cuidado, porque las mujeres, por el proceso de socialización que hemos vivido, también hemos aprendido a valorar ese concepto de autoridad. Y la prueba la tenemos ahí, catedrático de universidad. Y que en algunas universidades, de verdad, es que no llegan al 7% o al 10% de las catedráticas. Y en determinadas áreas de conocimiento, en la mía, por ejemplo, en filosofía, hay un 9% y en matemáticas un 7% de catedráticas. O en educación un 20%, cuando educación es una carrera que estudian el 80%. No tengo ahora los datos, pero entre el 85% y el 87% son mujeres. Entonces, claro, hay un desequilibrio entre la autoridad y la materia que estamos trabajando. Es eso lo que quería plantear. Que la autoridad hay que recuperarla para las mujeres. El valor de la palabra de ser mujer. Y que valga igual. Espera, las unidades, las acciones. Nosotras, cuando llegamos a la unidad, nos planteamos que lo importante era que la comunidad universitaria tomase conciencia de que es el feminismo. Y que íbamos a trabajar desde un marco feminista en todo el mundo. Entonces, empezamos a organizar los cursos. Hemos hecho vídeos, documentos, hemos organizado conferencias. No paramos exposiciones. Trabajamos mucho también las exposiciones. Y vamos invadiendo todas las facultades. Vamos tomando espacios. De hecho, muchos actos contra la violencia, por ejemplo, son exposiciones. Porque no queremos organizar mesas de debate. Muchas veces ya sabéis que el 25 de noviembre organizas una mesa y venimos los que ya estamos perfectamente convencidas. Entonces, se trata de que se abran espacios para la reflexión. Que alguien empiece a pensar a partir de algo que ven. Entonces, hemos hecho varias exposiciones en el hall de la Biblioteca María Tambrano. Publicaciones, guías, sobre todo contra la violencia, las que nos están ayudando estudiantes. Entonces, tenemos una parte de estudiantes que colaboran muy activamente con nosotras. Nuestro gran reto son los medios de comunicación. Pero bueno, si vamos organizando todas esas acciones, al final alguien se tendrá que fijar en nosotras. Si se van fijando el resto. Y bueno, también Asunción Bernal, que la conocisteis ayer. Y yo, ella es la directora del Instituto de Investigaciones Feministas. Pero es que además las dos llevamos una eternidad trabajando juntas. Y las dos somos profesoras de periodismo. Y en nuestra facultad fue en la que sí conseguimos incluir en los planes de estudio cuando se aprobó la ley de igualdad. Porque lo llevamos a junta de facultad una asignatura de comunicación y género. Esa asignatura de comunicación y género que tiene una media por... Tenemos tres grupos, 75 estudiantes en cada grupo y el 40% siempre son chicos. Porque se matriculan, no porque les pongamos cuentas además, sino porque se matriculan un 40% de chicos todos los años. Con lo cual están saliendo ya unas generaciones, llevamos tres años con la asignatura, de futuras y futuros periodistas que sí tienen perspectiva del género. Lo cual, y ellas, y ellos nos dicen que al principio son así, ¿eh? Como en el resto de los cursos de formación. ¡Uy! Estamos con el femenino. Y los hombres que maltratan, que son maltratados. Pero al final del curso han cambiado y tienen otra visión, ¿no? Con las lecturas. Entonces se trata de aplicar la experiencia que nosotros también tenemos en nuestra sociedad facultad a lo que es la unidad de igualdad para poder ir trabajando. A ver, no quiero decir que tenemos muchos éxitos. En algunas cosas sí cuesta mucho. La Universidad Complutense tiene ciento y pico mil personas entre estudiantes. Solamente en estudiantes son 100 mil. Más profesorado, PAS, es tan grande como la provincia de Soria o la de Badajoz. Entonces, claro, es una universidad compleja, con varios campus, con diferentes materias, con muchas personas. Entonces, es duro, es difícil, cuesta ir calando, pero yo creo que desde la unidad un poco es eso, organizar ciclos de cine, que además sea en todas las áreas de conocimiento, en todas las facultades, que no trabajemos solo en educación, con las maestras de la República, por ejemplo, el documental lo hemos llevado a todas las facultades casi y hemos organizado allí foros de debate sobre la actuación, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos trabajamos desde ahí, o en la igualdad, y el que se junta ya sabe lo duro que es, ¿no? Pero bueno. Muy bien, Carmen. Bueno, casi, o sea, me entra un poco en lo que es la que esperaba antes de estar aquí, pero en cualquier caso felicidades por la introducción y por la excelente conferencia, porque eres una convencida que tiene grandes dones de comunicador, así es que doble felicitación. Pero bueno, mi pregunta era esto, es decir, ¿cómo hacemos para que los planes de estudio en la universidad...? Es decir, durante un tiempo, recién salida la ley, cuando hablábamos con las licenciaturas todavía, las llamadas asignaturas de libre configuración en nuestra universidad, estuvieron funcionando al menos bajo la rúbrica de asignaturas, de jurídico, humanidades, etcétera, asignaturas para formación en género, pero el grado en los grados y el contenido desaparecieron. Ya no hay hueco a la ley de configuración. Entonces, ¿cómo impartimos ahora? Es decir, en cursos voluntarios entiendo que sí, lo seguimos armando, pero ya es que parece que es una cosa fuera del público no académico. Entonces, hemos hecho, hemos con los planes de estudio de grado, o sea, en el espacio europeo, hemos ido hacia atrás en cuestiones de igualdad. No sé si en la Comunicense tenéis alguna estrategia que no se nos ha ocurrido en Jaén para conseguir revertir la situación. A ver, ya sabes que una vez se cierran los planes de estudio, ya no podemos. Por eso necesitamos políticas y por eso tenemos que estar trabajando todas en el ámbito político. Esto tiene que cambiar, no podemos vivir una regresión. Tenemos que tomar conciencia política y yo creo que este país, una de las cosas que necesita es formación política. No tiene formación política, por eso es fácilmente manipulable el voto. Hay que trabajar desde la política para cambiar eso. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Que se tome conciencia el género. Y para eso tenemos que trabajar desde nuestras propias universidades con incentivos. A ver, no vale que vayan voluntarios a hacer los cursos de género. Hay que dar incentivos. Igual que al PAS le tienen que contar, y lo tienen que hacer en horario de trabajo, y les tienen que contar esa formación, con el PDI pasa esa cantidad. Y a los estudiantes y las estudiantes hay que darles créditos. Y ahí cubres la libre configuración y al PDI hay que dar incentivos también. O sea, esos grupos que se comparten entre tres, porque te quedan dos créditos por cumplir. Hay que trabajar para que esos créditos se puedan hacer viendo un curso de formación. En lugar de compartir asignatura entre tres, que no es bueno ni para estudiantes ni para ti, que a veces te sientes un poco perdida, porque las personas con quienes compartes el grupo a lo mejor no tienen la misma forma de impartir docencia, etc. Ese es uno de los incentivos que a mí se me ha ocurrido con el tema del PDI, pero que podemos trabajar para buscar otros. O sea, tienen que ir las personas que no van voluntariamente, porque si no estamos dando vueltas siempre a lo mismo. Vamos las personas que ya estamos convencidas. No. Hay que ir incorporando esa formación, pero a nosotras nos ha pasado con el tema del PAS, al incluirlo en horario, al no ser voluntario total, sino que nos daba a punto esa información, claro, empezó a ir gente que dice que le ha cambiado totalmente a perspectiva, porque algunas fueron a sacrificar. Bueno, yo me apunto a esto, y sin embargo, cuando tú conoces las causas, cambia. Pues nos tiene que pasar así. Y de esa manera, cuando el PDI comprenda, bueno, también peleando porque cuente en los temas de investigación, la aplicación de la ley de ciencia y tecnología, que si dice que hay que aplicar la perspectiva de género en los proyectos de investigación, tendrá que valorarse en los proyectos de investigación con perspectiva de género. Y si el PDI ve que eso le va a reportar beneficio, porque va a poder pedir proyectos de investigación que se va a valorar el que incluye la perspectiva de género, pues irán cambiando. Hay que trabajar desde ahí, porque ahora mismo no tenemos otro camino, pero luego hay que seguir trabajando en el terreno político y exigir a quienes están en la oposición que vayan con ese tipo de programas en educación con perspectiva de género a las próximas elecciones y que se cumplan. ¿No? Bueno, todos deberían de hacerlo, pero ya sabemos la regresión que estamos viviendo en el tema educativo. A ustedes. A ver, Juana. No, 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 no. También me podéis criticar. Todo lo contrario, ha sido magnífica la exposición que has hecho. No, no, no. Bueno, pues los hemos dejado convertidos. Bueno, vamos a repartir los diplomas y va a ser justamente el último acto de este sitio para el cual vamos a agradecer enormemente que nos haya grabado a nadie en la mesa en estas horas y agradecer el interés que han tenido todos los ponentes, todos los intervinientes, todos los miembros de la Fundación Blas, de la Fundación Blasón. Y esperamos que el año próximo y que sea todavía un tren de alta velocidad y haya cambiado las circunstancias para que seamos un poquito más optimistas. Muchas gracias a todos y empezamos a enumerar los nombres del diploma. Adelante, gracias. 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 Vamos. ¿Vas llamando de Tres? ¿Vale? Sí. Alfonso. Chica Castro Gloria. Y que nada. Y Cortés Leyes Francisco. ¿Vale? Y te doy el dominio. ¿Esto? ¿Esto no vale? ¿Vale? Son de uno. ¿Vale? ¿Voy entregando? Sigue cantando. Fasini Martínez María Elena. Fernández Pérez Manuel. Y Galeano Alcázar Antollevería. Daros por besados todos.